El paciente alemán infectado por el coronavirus, ingresado y aislado en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, en la isla de La Gomera, y los españoles repatriados de Wuhan, que permanecen en el Hospital Gómezulla de Madrid, se encuentran bien. Así lo ha manifestado este sábado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, en la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial de evaluación y seguimiento del coronavirus. Respecto a los casos de La Gomera, ha explicado que ahora mismo tanto el caso positivo como las personas con sintomatología leve están todos perfectamente. Parece ser que es una enfermedad, un cuadro leve lo que están teniendo, pero debemos esperar a ver cómo evolucionan las próximas horas para asegurarnos que esto es así. Del mismo modo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha trasladado un mensaje de confianza durante su intervención en el Sistema Nacional de Salud y ha afirmado que los sistemas de detección están dando su resultado. Hoy voy a llamar personalmente a todos los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas para convocar de forma extraordinaria un Consejo Interterritorial de Salud lo antes posible la semana que viene, con el objeto de analizar la situación y de reforzar todas las medidas de cooperación. Por su parte, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha lanzado también un mensaje de tranquilidad, señalando que la infección de La Gomera es tan solo un caso leve y que a día de hoy no presenta febrícula. Es decir, que ha ido caminando a mejor, lo cual es una muy buena señal. A la espera de que conozcamos más resultados, la situación ahora es positiva. ¡Esto es viniendo!